Yo me voy Me voy a buscar un bandango, compa Buscaré por la sabana en fiesta Una banda y un paquete vela Voy a llorar de alegría, compa Y voy a bailar una noche entera Me voy con mi sabanera linda Pa' bailar bajo una luna llena Como llegué allá, no salgo más nunca Y es que ese boncler corre por mis venas Qué sabroso el ser corroncho, compa Más corroncho que Esperanza Osorio Sentir el mugir de una vaca vieja Tomar un café cocinado en leña La sabana siempre está contenta Dios bendiga a mi gente y mi tierra Derecho Me voy en luna Tanja Derecho Tres basículos Abre Ellos Derecho Abre Un Abre 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 B La sabana es tierra linda La sabana es tierra linda La sabana es tierra linda